Y el año nuevo viene con una buena noticia para los bolsillos. A partir del primero de enero del 2012, las llamadas de teléfono fijo a móvil costarán 30 céntimos por minuto. Las llamadas de teléfono fijos a celulares ya no serán más un dolor de cabeza para muchas familias. Y es que a partir de este viernes, la tarifa por llamada de un fijo a un celular se reducirá de 70 céntimos a sólo 30 céntimos por minuto. Es decir, cerrará 40 céntimos. La llamada que ahora cuesta en promedio 0.72 centavos por minuto, baja a 30 centavos por minuto. Estamos hablando de una rebaja sustancial. Según Tom Berry, es una medida más que acertada, ya que hasta el 2007 existían en nuestro país 8 millones y medio de celulares. Y en sólo cuatro años, este número se incrementó a 30 millones de teléfonos móviles en todo el Perú. Basta ver este recuadro de tarifas de fijos a móviles a nivel de Sudamérica para entender cómo en sólo unos años, Perú ha descendido en el costo de llamadas a celulares hasta el quinto puesto, luego de la regulación hecha por Ociptel. Sin embargo, las tarifas podrían descender aún más en el próximo año, ya que es un hecho que un cuarto operador de telefonía entrará al mercado peruano y así se regularán mejor las tarifas.